Tenemos un pase a Varinas, ya estamos listos. Por allá está el profesor ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Coromoto Chávez Frías, acompañado de varios embajadores del ALBA, porque está de aniversario precisamente la Casa Cultural del ALBA, que es una de las primeras casas de cultura del ALBA fundados en América Latina y el Caribe. Allá en Varinas, directamente, en la cuna de nuestro comandante. Adelante, Adán. Bien, buenas tardes, compañero presidente. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, le manda el pueblo de Varinas. Abrazo chavista, antiimperialista, zamorista. Efectivamente, presidente y pueblo de Venezuela, estamos aquí en la Casa Cultural del ALBA, en la capital del Estado, Varinas. Hoy estamos cumpliendo dos años de haberse inaugurado esta Casa Cultural en una vieja edificación, presidente, conocida en el 1774. Fue modificada en diferentes oportunidades, estuvo un tiempo abandonada, y nosotros la rescatamos. Una inversión del gobierno nacional con el gobierno estadal en su momento. Desde el 2011, estuvimos refaccionando en diferentes etapas, rescatando, hasta que hace dos años, en el 2015, la inauguramos. Aquí hemos estado desarrollando diferentes actividades, lo que tiene que ser la Casa Cultural del ALBA, articulación con los países hermanos, pero también desarrollando actividades culturales y de formación en nuestras comunidades, y en el caso de esta Casa, presidente, pues fundamentalmente en el Estado, Varinas. Pero hemos desarrollado ese proceso de integración, y una muestra es lo que tenemos hoy día, en esta conmemoración de la celebración, actividades que se vienen realizando desde el martes de esta semana. Todos estos días, actividades culturales, foros, charlas, con la participación de países hermanos. Hoy me acompañan aquí, el embajador de la hermana República de Cuba, el embajador de la hermana República del Ecuador, así como el presidente del Instituto Nacional de Historia, el compañero Pedro Calcedilla, el Centro Nacional de Historia, la gobernadora, Senaida Gallardo, y una gran cantidad de pueblo que está en los diferentes espacios de la Casa, compañero presidente. Una gran conmemoración, muestra de la integración con nuestros países hermanos, muestra del legado de Chávez, pero repito, conscientes de lo que tiene que ser la revolución cultural, divulgando desde acá, esa revolución cultural, en nuestras diferentes comunidades. Estamos desarrollando en este momento, todo el día, hemos tenido actividades, y en este momento, desarrollamos un foro, precisamente para debatir, sobre la integración de nuestros pueblos, con la participación directa, de los compañeros embajadores, del compañero Pedro Calcedilla, de la gobernadora, una buena cantidad de pueblo, acompañándonos acá. De tal manera, presidente, que es motivo de orgullo para nosotros, y además, repito, de seguir mostrando cómo continuamos cumpliendo con el legado de Chávez, esta conmemoración, dos años de la Casa del Alba Cultural, aquí en Barinas. Recordemos que hasta ahora, parte del trabajo que tenemos por delante, seguir fundando, y poniendo en práctica, estas casas, en todos nuestros países hermanos. Hasta ahora tenemos solo dos casas del Alba Cultural, en nuestra América, la que funciona desde el 2009, que fue inaugurada por el presidente Raúl, y el presidente Chávez en su momento, allá en la capital de Cuba, en La Habana. Y esta, que nosotros inauguramos acá, repito, gobierno nacional, con gobierno estadal, en el 2015, hace exactamente hoy, dos años. Dentro de las actividades culturales, del presidente, quisiéramos mostrarles, si usted piensa que tenemos tiempo, una pieza musical, un ensamble, producto del trabajo de todos estos años, las orquestas juveniles e infantiles, que en estos días han hecho un ensamble con unos trovadores nuestros, de aquí también, de la Casa Cultural del Alba, profesores de música, un grupo de trovadores que se llama Charapo, han hecho un ensamble con una buena cantidad de canciones nuestras, pero, si le da tiempo, presidente, usted me dice, quisiéramos que disfrutaran, de la interpretación, de una maravillosa canción, de la hermana República de Cuba, de Pablo Milanés, Yolanda. Usted me dice, presidente, le doy el pase. Bueno, si es hoy un domingo, de cultura, de música, de brillo, de arte, claro que queremos escuchar, y sobre todo, si es Yolanda, adelante, Barinas. Vamos a verla. ¡Gracias! 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 Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tardes, que ponga freno a lo que siento ahora raudales, te amo, te amo, eternamente, te amo, te amo, te amo, eternamente, te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te vi, sabía que era cierto, este temor de hallarme, tú me he descubierto, tú me desnudas, con siete razones, me abres el pecho, siempre que me colmas, de amores, de amores, eternamente, de amores, de amores, de amores, de amores, eternamente, de amores. si alguna vez, me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo, que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana, miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda. Yolanda, 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 eternamente, Yolanda. Yolanda, 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 excelente trabajo, excelente interpretación, espero que la hayan disfrutado, presidente, pueblo de Venezuela, como les decía, parte del trabajo que se ha venido realizando, durante todos estos años, aquí, a mi derecha, tres integrantes del grupo Charapo, allá, el profesor, Johnny Aguilar, profesor de música, y esta maravilla, los hermanos Alvaray, José Luis y Carmen Victoria, forman parte de la orquesta infantil y juvenil, son de aquí de Varinas y seleccionados, para formar parte del equipo nacional, de la orquesta nacional, aquí están sus orgullosos padres, y bueno, también estamos viendo al público presente, en la parte externa de esta casa, Alba Cultural, y como les decía, presidente, también tenemos el público que, nos está esperando en uno de los salones, para seguir realizando el foro, que suspendimos por un momentico, para venir a compartir con ustedes, algún comentario, presidente, adelante, bueno, hemos disfrutado, y cantado con ustedes, desde Varinas, la canción de Pablo Milanés, Yolanda, estamos en un domingo de película, domingo de cultura, de cine, domingo bonito, 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 mira, tengo por aquí, la solicitud de recursos, para la realización, de los proyectos, cinematográficos, y audiovisuales, titulados, Chávez, Chávez, de arañero a comandante, y Chávez, comandante de Luis Brito García, voy a aprobar los recursos, para que Venezuela, desde esta patria, amada de nuestro comandante, hagamos al Chávez de verdad, para la televisión, para el cine, para la historia, ha aprobado los recursos, desde la villa del cine, aquí está, para esta serie, que se va a trabajar en cine, se va a trabajar para televisión, y estoy seguro, va a ser un suceso cultural, comunicacional, porque el Chávez de verdad, es capaz, desde todos los tiempos, y desde todos los escenarios, deben ser tanta maldad, tanta manipulación, que hay, y que siempre habrá, porque le tienen pavor, como dice, E. Arle Herrera, le tienen pavor al mito Chávez, al Chávez de verdad, las oligarquías tiemblan, como temblaron con Zamora, o como temblaron con el Che Guevara, al Che Guevara también, le sacaron libros, series, películas, y donde está el Che Guevara, en lo más alto del amor, del corazón, de los pueblos del mundo, y Fidel, y Zamora, que no le hicieron a Zamora, lo taparon, lo taparon por 100 años, nadie habla de Zamora, y si alguien habla, es para despotricar, para decir, mil infamia, y donde está Zamora, en lo más grande, de nuestra historia, del reconocimiento, mira, ahí está Zamora, pues, donde está Zamora, aquí está Zamora, ha aprobado los recursos, para las series de televisión, y para el cine, desde la Villa del Cine, afortunadamente, Venezuela tiene una Villa del Cine, que está al más alto nivel, de la calidad de producción, cinematográfica, y televisiva, cumpla, camarada, igualmente, me han hecho llegar, en firma conjunta, los ministros, Adán Chávez, y Ernesto Villegas, la solicitud de recursos, para la promoción, difusión, de las producciones, que se han venido haciendo, a través de la Fundación, de Distribución Nacional, Amazonia Films, para que esto llegue, más allá, más allá del más allá, aprobado, correcto, vamos a seguir, haciendo la inversión, suficiente, necesaria, para que esta línea, que he lanzado hoy, nosotros la agarremos, con ganas de trabajar, la agarremos con ganas, de que eche adelante, la expansión, de toda actividad cultural, en particular, la actividad cinematográfica, televisiva, de producción, de seriales, y de productos, tan hermosos, como este que mostramos ahorita, el videoclip, de Mayra Castellano, Adán Chávez, que te pareció, el videoclip, de la novela, a la viuda millonaria, y el videoclip, de la canción, de Mayra Castellana, Adán, adelante, de trabajo, vimos, a la viuda millonaria, allí, a los actrices, a la actriz, y al actor, al compañero, que viene, de ese grupo, también, tan importante, para nuestra difusión, cultural, Dame, para matarla, estamos, en contacto, con ellos, con William, y con todos, y con diferentes grupos, presidente, excelente trabajo, esos videoclips, y lo que se perfila por allí, pues es, que seguimos avanzando, seguiremos venciendo, en el cine, en la presentación, de nuestros artistas, llaneros, y de todas las regiones, del país, como estamos mostrando, el ensamble, que se ha presentado aquí, hoy, en esta celebración, de los dos años, de la Casa Cultural, del ALBA, en Barinas, presidente, bueno, y estamos, también, haciéndole seguimiento, a todas sus instrucciones, aquí, hemos, anotado, como dijo, Ernesto Villegas, querido camarada, venimos, desde los primeros días, desde el primer momento, que usted, me asignó, en esta responsabilidad, trabajando, de manera conjunta, así como, con la Vicepresidencia, del Socialismo Territorial, dirigida, por el compañero, Aristóbulo, Luis Turing, seguimos trabajando, juntos, y mostrando, que efectivamente, vamos, a las catacumbas, del pueblo, haciendo revolución, cultural, adelante, presidente, adelante, gracias, Adán, siguen ustedes, en las actividades, el segundo aniversario, de la Casa, de la Cultura, del ALBA, de Barinas, un saludo, al pueblo de Barinas, a todo, ese pueblo, bueno, tan impregnado, Barinas es un pueblo, muy vinculado, al arte, a la escritura, a la poesía, al ensayo, al canto, un pueblo inspirado, e inspirador, desde aquí, nuestro amor, eterno, por la cuna, del comandante, Hugo Chávez, tenemos, tenemos,